Gordo, 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 ¿qué haces aquí en mi panza? ¿Me estás robando? Sí. Gordo, ¿qué haces en mi panza? Sí, ¿qué haces en la panza de tu mamá? ¡No! Esto es rec... Esto es actividad paranormal. ¡Gapaldías! ¡Alta, gasta! Este es... Tú eres, este... Él es Goyira y tú eres Kong. ¡Kinko! Y él es Goyira. ¡No, no es Kinko! No, dile, yo soy mini Goyira. ¡No, no es Kinko! Ok, mueve tus piecitas, a ver. Deja, graba tus piecitas. ¿No crees que estás un poco cerca? ¡Está atacando!